Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Y now we go. El gobierno municipal del Cantón Vinces te invita a ser parte de la inauguración de la temporada playera Vinces 2014. Ven, disfruten familia de nuestro acogedor río, playa, sol y arena. En un ambiente de fiesta con premios, concursos y muchas sorpresas. Con la participación de Yasú, Dora y Jordana del sensacional grupo Las Tres. ¿Qué tal Vinces? ¿Te saluda? Las Tres. Este domingo 24 estaremos compartiendo mucha rumba y diversión. Los esperamos, tienen una cita con nosotras. Nene, a mi no me llores, ni me mandes flores, que ya estoy cansada de tus mentiras, de tus sermones. ¡Arriba Vinces! Bajo la conducción y animación del actor y presentador del programa En Contacto de Coavisa, Efraín Ruález. Esta temporada va a estar buenísima, nos vamos a divertir mucho, van a haber muchos personajes, muchas sorpresas y más que nada vamos a divertirnos, así que nos vemos muy pronto. La cita es este domingo 24 de agosto en el sector de la playa norte, a partir de las 14 horas 2 de la tarde. No lo olvides, te esperamos en la inauguración de la temporada playera Vinces 2014. Te invita el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Vinces, economista Cristian Villasagua, alcalde.